Abrir un mazapán es un gran reto Ok, ya lo saqué del paquete Vamos a ver cómo sabe Y cómo todo abre Berracheros Voy camino, vamos camino A comprar unos dulces mexicanos En una tienda que queda en unas cuantas calles De la casa Yo vi mucha variedad Este va a ser el segundo video que yo hago Probando dulce mexicano El primero lo hice con mi mejor amiga Joardin desde una playa sentada Y se llama Tarrito Mírenlo ahí Expectativa Realidad Ay, ojalá yo lo pudiera hacer así otra vez ¿Una playa de dónde? Una playa en República Dominicana En Las Terrenas Específicamente en Las Terrenas En Samaná Entre esa tienda un día con mami ahora Cuando vendí el dulce mexicano Y vi mucha variedad Y ahora vamos para allá A ver si yo pruebo otros ¿Otro diferente tú vas a comprar? Sí, que no había probado antes A ver si me acuerdo yo Cuáles probé y cuáles no La bebida lo compran mucho La bebida lo compran mucho ¿Y a qué sabes? No me encanta A ver si me encanta Me encanta Arlin Es el mazapan Yo no me he acordado Imagínese, oiga cómo se llama Mazapan En qué termina En pan en pan aquí hay una mangoniada todo el paquete entero no, no hay todo 75 el paquete entero vale y ya salimos de comprar el dulce mexicano el señor terminó regalándome algunos para que lo probara está en abundancia está en abundancia pasamos por aquí nos dieron una caja no sabemos que tiene cuando lleguemos a la caja una señora nos pasó por el lado de que miren están dando caja allí y nuestro trabajo que es gracia casualmente era una de las últimas verdad llegamos a buena hora vamos a ver abril en la casa a ver que tiene a ver que lo que tiene miren vamos a ver que lo que tiene la cajista que trajo la caja de quien es? covid emergency food distribution a ver que trajo lo que pasa es que íbamos grabando un video y la señora se nos atravesó pero esto es vegetariana no esta comida estas son albóndigas vegetariana albóndigas albóndigas pasta pasta villamarilla ohhh pan pita si porque eran como árabe ellos pan bla como es? pita pita si pero ahí dice flat bread plato aplato un bagel y esto que soy yo la panadera ah mira malbóndiga ah mira trae una salsita y la otra no trae por eso como comida parcela ahora verdad? para la pasta barras de como es? proteína ajá proteína y esto una avena instantánea trae frutas una naranja dos manzanas esto es guandules gandules esto es ah mira la salsa de los paguetis ah pero eso es para hacerlo ahora es pagueti? si eso es para hacer esos paguetis que están ahí habichuelas negras ohhh y eso que? ah mira mermelada de uva y un arroz dos libras de ajá oh claro arroz largo long grain rice eso es como una comida completa si con merienda y todo con merienda y todo hasta hacer manzana desayuno comida y cena la comida era para hoy no para mañana hola brecheros como estan el dia de hoy? bienvenidos a un nuevo video en mi canal sugan a nuestro canal que onda wey aunque yo creo que wey es una mala palabra verdad? díganme ahí lo que son mexicanos si hay alguna mexicana aquí o algún mexicano que me diga si es una mala palabra el dia de hoy vamos a estar probando dulces mexicanos salaaaaa al pilgrimista perro Sayonara yeah, kkkk el dan está aquí detrás de cámara que también lo va a probar conmigo tú o bueno detrás de la cámara ella lo va a probar ya yo tengo un rato mirando lo dulce Y me da mucha curiosidad Vamos a empezar con este Esto es un Marshmallow With chocolate flavor Coating Y algunas gomitas Esto es un marshmallow cubierto de chocolate Con los ojos de gomita y la boca de gomita Yo creo que este lo probé en el video pasado Con mi mejor amiga Yo creo que si, que probamos una así No la probamos, y que hicimos A ver, a ver Vino De barata, perdón Así se ve A los ojos, sabe bueno Diana dice que los ojos saben buenos Ah, tengo que probarlo Verdad que probando dulce mexicano Ay, me comió la cabeza Tengo que probar la gomita también Yo no quiero que tome un reguero aquí Vamos a ver si de verdad que saben buenos los ojos Ay, pero esto está muy pegado Ay Está bueno Me gusta La gomita sabe buena, sí A esto le doy un Le doy un 4 porque me gustó A mí me gusta todo lo que tiene que ver con comida Yo cuando fui a la bodega Le dije al Porque yo fui como Una bodega que era mexicana Es mexicana Y le dije al señor Que yo quería hacer un video Probando dulce mexicano Y él me dio algunas sugerencias Y otras O uno que otro Yo lo había visto ya En algunos videos Y como yo les dije Ya terminó regalándome algunos Déjenme probar Pelón, pelo rico Tamarindo original Yo no sé si esto pica ¿Qué es lo que tiene esto? Dulce enchilado Dulce enchilado Sabor tamarindo Con saborizantes naturales Ok, ya lo saqué del paquete Vamos a ver como sabe Y como todo abre Y hoy Parece que hay que empujarlo por aquí Vamos a ver Pero yo Ay, ay Sabe ya tamarindo El sabor no me gusta mucho Pero si algún día me da por comer algo dulce Yo lo compraré ya Pelón, pelo rico Tamarindo Ah, con razón Pelón Pelón quiere decir calvón Te gustó Me gustó Pero no me encantó O sea, le doy un Le doy un 4 También Pelón, pelo rico Pelón, pelón Prueba el pelón, Diana Prueba el pelón Ahora soy con los dientes Ah Estás agregado Tú te lo parabas dulce Pica un chin No pica tanto Pica un chin Voy a probar el Lucas Salsagueti O sea que es un espagueti Lucas gusano Dulce enchilado En tira sabor sandía Y salsa sabor tamarindo Tamarindo y sandía juntos Pero ven acá Todo dulce de sandía Digo, de tamarindo A los mexicanos les gusta mucho el tamarindo O sea, trae su platico Mírenlo ahí Yo creo que yo no lo enseño Trae su platico Para hacer la mezcla Tú quieres probarlo Sin la mezcla Sin la salsa Miren Dulzanito Dulzanito Vamos a probarlo Sin la salsa primero A tu salud Sandía Sandía Tiene como chile Uy Sí pica Esto tiene que ser tamarindo Oiga Dulce líquido enchilado O sea que esto es pica también Y está hecho en México ¡Viva México! Vamos a echarle el tamarindo El tamarindo El tamarindo Tuk 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 Vamos a ver cómo sabe Con el tamarindo Vamos a ver cómo sabe Con el tamarindo Tome chatito Me gusta más Sin la salsita Verdad Uy Pero me gusta Le doy un 3 Le doy un 3 Porque está bueno Pero no me encanta Si yo quiero comer algo Como algo Y que pica Sí Hay uno que me encanta El mazapán Ay Dios mío ¿Te gusta el mazapán? Y yo cogí específicamente El de chocolate Había el original Pero yo quería el de chocolate Es un dulce de maní Dulce de cacahuate Estilo mazapán Cubierto de chocolate Vamos a probar el mazapán De chocolate Vamos a probar el mazapán Cubierto de chocolate Uy, está destruido Está derretido Miren el mazapán Abrir un mazapán es un gran reto El mazapán es rico Mazapán Cásate conmigo Cásate conmigo Mira que yo no soy muy fan del cacahuate Pero el mazapán Me encanta Al mazapán le doy un 5 O sea la puntuación más alta que hay Un 5 Le da un 10 A Diana le gusta Mira yo quiero probar este Hace rato que me llama la atención Este Churru maiz Churru maiz O churru maiz No tiene acento Con limoncito Dice que es Fritura de harina de maíz Lix tamalizado Con chile Y sabor limón Son unos churros Con sabor limón Churru maiz Aquí voy Ah pero miren como son Son chiquiticos Ay me gusta Pero la primera impresión no me gustó Mmm Rabia al limón Ay si me gusta Te gusta Maíz Con limón No Ay le doy un 5 Le doy un 5 También Perdónenme a los que están viendo A ver si no pueden probar El próximo Es Squinkles No sé si así que se dice Squinkles Squinkles Rellenos Ay están relleno Dulce Enchilado En tiras Sabor Piña Con relleno Sabor Tamarindo O sea Es que los mexicanos Están casados Con el tamarindo Ok vamos a probar El squinkles Ok Están relleno Oh my god Mira como se ve el tamarindo Miren eso Miren como se ve el tamarindo Oh 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 I like it Está bueno Está agrio Está bueno No me gusta mucho La liga de piña con tamarindo Pero está bueno Le doy un 2 Le doy un 0 Ay no sea así Con mis amigos mexicanos Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte